Yo Y sabes que nunca me he rendido Oye No me olvides Guárdame en el pecho Yo sonreiré Con tu recuerdo Y aunque duelo Sé que aquella noche Nos salvó cupido Apuntando con su flecha Y sé Que no tiene sentido Recuerdo aquella flecha Atravesando el bar Y sí Ya me lo he aprendido A veces tanto brillo Que acaba por quemar Y sabes Que yo por ti me muero Pero esta vez no voy A pelear Y sabes Que nunca me he rendido Oye No me olvides Guárdame en el pecho Yo sonreiré Con tu recuerdo Y aunque duela Sé que aquella noche Nos salvó cupido Apuntando con su flecha Oye No me olvides Guárdame en el pecho Yo sonreiré Con tu recuerdo Y aunque duela Sé que aquella noche Acertó cupido Apuntando con su flecha Sí Nos lo prometimos Y estamos a tiempo De salir ilesos Tú Sigue tu camino Sin borrar el nuestro Fue casi Fue casi perfecto Fue casi perfecto Oye No me olvides Guárdame en el pecho Yo sonreiré Con tu recuerdo Y aunque duela Sé que aquella noche Nos salvó cupido Apuntando con su flecha No me olvides No me olvides Guárdame en el pecho Yo sonreiré Con tu recuerdo Y aunque duela Sé que aquella noche Acertó cupido Apuntando con su flecha ¡Gracias!